Cuentan que alguna vez el escritor Goethe tuvo la oportunidad de recibir en su casa a un niño que era un prodigio musical. Aquel niño que cuando se sentaba al piano no alcanzaba el piso con sus piernas interpretó de tal manera bellas melodías compuestas por él que Goethe dijo. Si alguna vez un ser humano se encuentra triste bastaría con escuchar este regalo de la vida y del talento. Este niño es el asombro convertido en música. Y no solo era Goethe el hipnotizado por su talento otras personalidades visitaban a aquel niño para escuchar su música entre ellos el filósofo Hegel y el científico Alexander von Humboldt. Ese niño se llamaba Jacob Ludwig Felix Mendelssohn y el mundo lo conoció simplemente como Felix Mendelssohn. Mendelssohn era un dotado que siendo niño hablaba cinco idiomas y era un pintor y dibujante de alta talla. Sus biógrafos señalan que podría haber sido una figura universal en ese campo o en el de la literatura. A veces se cree que los artistas para llegar a la perfección de sus habilidades se tienen que levantar desde las más adversas condiciones. Pero ese no fue el caso de Felix Mendelssohn. El pentagrama reservado para Mendelssohn desde antes de nacer tenía las mejores partituras de la armonía y el bienestar. Su familia desde generaciones atrás era de filósofos, artistas y banqueros adinerados y cuando Mendelssohn contaba con cinco años ya tenía una profesora de piano formada en París y un profesor de composición de Berlín. A los nueve años Mendelssohn hizo su primera aparición en público y el teatro estalló en aplausos que algunos dicen todavía hacen vibrar el escenario. Al parecer no había límites para Mendelssohn porque a los 13 años compuso su primera obra publicada que fue un cuarteto parateano recibida con admiración por melómanos y por la crítica inclusive por los estudiosos actuales. Pero los griegos decían que los dioses mueren jóvenes y parece que Mendelssohn hubiese sido uno de ellos porque tras brillantes composiciones musicales Mendelssohn desapareció a los 38 años. Fue un día como hoy 4 de noviembre de 1847 y desde entonces su música lucha por llenar los espacios que están más vacíos sin su presencia.